Parece que la toman. Es un desastre. Oye, Takemichi. Elige. Cara o abdomen. Tensaste el abdomen, ¿verdad? Soy el capitán de la tercera división de la Tokio Manji, Teta Kisaki. Nuestra división se encargará de proteger al comandante personalmente. No oigo más que los hundidos de esa maldita mosca. Extermínenla. Kasutora fue un fracaso. Baji llegará por mí. Vas a acabar muerto si vuelves a distraerte un momento, Hamada. Lo siento. No subestimes a Keisuke Baji. Es el único que me ha podido superar en Astucia. Si te alías conmigo, te apoderarás de Tokio en un santiamén. No necesito nada a cambio. Yo mismo lo conseguiré. Porque me conozco bastante bien. La luna no puede brillar por cuenta propia. Que te alías conmigo y la oz. Indeed, sí. ¡Gracias!